¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Benjamín Rivera, de tipo www.blogbenjita.blogspot.cl Estoy aquí en el kilómetro tercero de la placer de Talagante, la placer de armas y estoy viendo estas cosas tan bonitas que quisiera mirar acá, que son un emprendimiento, creo de un grupo de personas comerciales aquí de la provincia y estoy viendo acá, mirando estas flores, estas plantitas tan bonitas que para regalo de Navidad puede servir muchísimo. Entonces, hola, buenas tardes. ¿Lago una consulta, ustedes son de algún emprendimiento? Este es el mercado campesino. ¡Ah, el mercado campesino! ¡Qué bueno! No lo sabía porque como no decía nada, ningún letrero. El todo no lo hizo, pero se rompió lo que tenía el lobo. ¿Se le golpeó? Se le rompió el lobo. No sé, pues son parte del lobo. Ya. Mire, este es el mercado campesino, ahora que me acordé que es del apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, perteneciente al Ministerio de Agricultura, que apoya este emprendimiento de muchas personas que hacen estos huertos y estas pequeñas cosas que hacen en sus casas, ¿no es cierto? Ya, y porque yo conozco el mercado campesino que he venido aquí mismo, en Peñaflor y también en Curacabí. Para la gente que de aquí de la provincia, que muchas veces no tienen trabajo, no, ahora en esta situación económica y que necesita un capital, ¿qué debe hacer para poder emprender? Emprender, ¿cuál es? ¿Usted sabe algún requisito o algo? Si es del mercado campesino, si es del precio de terreno. Ya. Es el requisito para evitar el ruido, evitamos nosotros. Ya. Para decir lo que se puede buscar. ¿Ese puede ser en su casa? O arreglar. O arreglar un plazo de terreno. Ya, ahorrar. Para empezar por qué es el emprendimiento. O que sea de planta, de planta, de lo que sea. Ya. Perfecto. Este es el requisito de aquí, el requisito de la municipalidad. De la municipalidad. Pero esto es del mercado campesino. Sí. La justicia. Ya. ¿Ustedes son dos o hay más gente que...? Hay más gente, pero como después de la fiesta, quizás hay que se empiezan a alejar un poquito. A ponerle un poquito de descanso. Sí, somos 10 emprendedores. Emprendedores de aquí del mercado campesino. Qué bueno. Porque aquí veo aquí estas mermeladas, algunas cositas importantes y hay algunas plantitas, cactus, flores, de todo un poco. De todo un poquito. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le darían? ¿Ustedes van a estar acá o en el verano hay un receso? No, ¿cuál trabajamos? Cuál está, como todo el verano. ¿Acá en este mismo lugar? Todo el año. Ah, ya. Porque ya pronto se acerca el fin de año, la fiesta de vacaciones. ¿Qué mensaje les da a ustedes para la gente de la provincia, en el monte, que también hay para ese mercado campesino? Sí. En el de Maipo también. Ah, también en el nacional. Y a todo nivel nacional y regional. Para el gente que viene a visitar la provincia, ¿qué mensaje a ustedes les darían? Que vayan a visitar a los mercados campesinos. A los que quieren, a los que quieren ver, a los que quieren ver, a los que quieren en el verano vienen pocos. ¿Quieren en poco? Igual van a tener un cuevito, miel, mermelada, plantita, de todo tipo. O lo que sea. O lo que sea. O lo que sea, es que hay flores, hortalizos. Qué bueno. Qué bueno son. A la base de la Cate. A la base de la Cate, perfecto. El producto de todos los agricultores que hay aquí en la zona, que son todos reconocibles, están todos inscritos en INDAP. En INDAP, en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario y el apoyo del Ministerio de Agricultura. Sí. Ya pues, yo soy Benjamín Rivera, soy un youtuber. Que andaba por aquí, los piños justamente por casualidad. Ya pues. Muchas gracias. Ya, de nada, yo estaba allá del puente, donde está la línea de feria. Sí, sí. Así que, espero que, ya de aquí a, no sé cuántos años va a estar funcionando, pero. ¿El perrocarril? Sí. Está para 2025, 2026. Ah, ya, por esas fechas más o menos. Ah, sí. Ojalá que la gente lo cuide. Esto está programado desde el año 2000. Sí. Pero que la gente lo cuide y que. No, si la gente lo cuide aquí todo lo que es. El patrimonio. El patrimonio. Pero lo que pasa es que a veces la mente se abandona. Se abandona. Bueno. Por ejemplo, ahí el patrimonio que tiene el patrimonio, tiene un abandono. Un abandono. Claro. Pero, un casal limpio, terrible. Sucio. Ojalá que la gente, que el alcalde lo vea y que haga la limpieza, por último. Ojalá. Ya pues. Ya pues. Muchas gracias. Gracias a usted que se ve. Este video igual. Van a estar, van a salir en YouTube. En el canal del blog del Benjita, Señal 1 y la Señal 2. Ya. Gracias. Bueno. Aquí está el mercado campesino. Para que ustedes sepan, es el mercado campesino. Que usted no lo crea. Mi nombre es Benjamin Rivera de www.blogbenjita.blogspot.cl Estamos en el sitio blog donde tenemos las crónicas y comentarios para usted. Para que usted comente opiniblemente y pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube. Independiente de que estén de acuerdo con nuestros comentarios y contenidos que publicamos. Estamos en Instagram. Twitter. Perdón. Instagram. TikTok. Y Tiers. Arroba. El blog del Benjita. Punto oficial. Solo para datos y consejos prácticos para ustedes. Estamos en Facebook. El blog del Benjita. En YouTube. La señal 1. Solo música. Señal 2. Cultural. Señal 3. Noticias. Comentarios. Y entrevistas. Y señal 4. Sí. Dieciséis. Estamos en X. Arroba. El blog del Benjita. Y en Facebook. El blog del Benjita. Y recuerden una cosa. Que no soy moneda de oro. Para que le digan a todos. A quien le duela y a quien le diga. Que estemos bien. Muchas gracias. Por estar junto a nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere. Gracias. Y hasta luego.